en el ámbito internacional con Margaret Ramírez. Iniciamos con el ministro de interior de Kenia, quien aseguró hoy que el país no enviará a sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por las Naciones Unidas hasta que reciba los 225 millones de euros que estima costará su despliegue. El país africano ya ha empezado a identificar a los mil policías que deberían viajar a Haití en varias tandas, pero el gobierno argumenta que necesita fondos. Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema con grupos armados que controlan casi todo el territorio con centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes. La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales del 2024, María Corina Machado, aseguró que su aparición representa un reto al sistema y un desafío al chavismo que presuntamente la inhabilitó para que no pueda ocupar cargos públicos hasta el 2030. La candidata arrasó la primaria con el 92.35% de los votos, ha estado en contacto con muchas cancillerías y gobiernos del mundo y el presidente Joe Biden acordó con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para que sea habilitada antes de diciembre, pero insiste en que no se producirá. Y fue encontrado muerto el líder de la banda criminal R7, Freddy Marcelo Acachundia Arlor, conocido como Acachundia, quien guardaba prisión en la cárcel regional de Guayaquil, Ecuador, pero fue encontrado este miércoles un día después de los incidentes registrados dentro de la unidad penitenciaria, mientras las autoridades investigan la causa del deceso. Los altos de contaminación obligaron al cierre de escuelas y negocios durante un día en el oeste de Pakistán. Las autoridades emitieron un decreto para las ciudades que pertenecen a la provincia Puján, donde se disponen que todas las instituciones educativas, oficinas privadas y gubernamentales, parques y restaurantes deberán permanecer cerrados durante este periodo, informó el jefe de gobierno interino de dicho territorio, Mochin Nakib. En Japón, las autoridades anunciaron que efectuarán inspecciones en el aeropuerto a fin de proporcionar asesoramientos sobre el control de chinches, al tiempo que instan a la población a no temer que el actual brote de estos insectos en países como Corea del Sur se propague a la ciudad. La directora de Higiene Alimentaria y Medio Ambiental ya se reunió con representantes del sector hotelero para ofrecerles sugerencias e intercambiar opiniones sobre la prevención y el control de estos animales para evaluar las condiciones sanitarias de ese sector y detectar los lugares donde dichos insectos pudieran alojarse. Y finalizamos en el Vaticano que acepta que los transexuales sean bautizados, puedan ejercer como padrino o madrina de dicho sacramento de acuerdo a una publicación de la Santa Sede en respuesta a las dudas en esta materia de un obispo brasileño. La respuesta del Papa Francisco incluye a los transexuales aun cuando se hayan sometido a intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo o tratamientos hormonales. Sin embargo, asegura que cuando la moral de una persona es subjetiva, el sacramento es recibido sin arrepentimiento por pecados graves. El sujeto no recibe la gracia santificadora pese a recibir su carácter sacramental. En las internacionales, Margarita Ramírez, RNN.